¿Afecta el coronavirus o COVID-19 por igual a todas las personas? La Organización Mundial de la Salud aún busca una respuesta definitiva. Por lo pronto, el estudio más completo es realizado por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, que revela que los adultos de 75 a 80 años en adelante son el principal grupo de riesgo. Por su mismo estado de salud, que tienen sus defensas bajas, que ya el funcionamiento de sus órganos no es igual que el de un joven. Ya los huesitos ya no quieren, y también que les duele a uno todo. A mí me duele a veces el corazón, a veces el estómago. Yo he sido privilegiado, ¿verdad? Porque nunca tomé, nunca fumé. No tengo mayores problemas. Un catarrito de dos estornudos. Pero no solo se trata de la avanzada edad, sino también de las enfermedades crónicas. Para conocer las patologías que agravan la situación de una persona con COVID-19, consultamos a tres especialistas. Un cardiólogo, un neumólogo y un nefrólogo. Enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Un estudio de China basado en 72,314 registros de infectados con coronavirus reveló que los pacientes con enfermedades cardiovasculares tuvieron una mortalidad del 10,5%. Es decir, que de los 873 casos registrados, fallecieron 92 personas. El virus cuando ataca da una miocarditis subclínica, una inflamación del corazón que en un tejido predisponente por la diabetes y la hipertensión lo afecta más. El cardiólogo José Arturo Hetz advierte que además de la inflamación e infección que el COVID-19 produce sobre el músculo cardíaco, también puede sobrecargarlo, provocando un daño más severo. Cualquier patología en un paciente con una predisposición cardíaca pues es de más riesgo en cualquier condición. Diabetes. La diabetes es la segunda causa de muerte entre personas infectadas con coronavirus. De 1,102 pacientes, 82 fallecieron, lo que representa una tasa de mortalidad de 7,3%. La diabetes es una enfermedad que disminuye notablemente la respuesta inmunológica que puede tener una persona a una infección. Y aparte de esto, la diabetes es una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que ya tiene varios años de padecerla, definitivamente ya va a tener un grado de deterioro de su función renal, de su función cardíaca. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. El neumólogo Manuel López Ramos advierte que esta enfermedad es una de las de mayor mortalidad frente al COVID-19. Según cifras de China, de 511 pacientes diagnosticados con enfermedades respiratorias, fallecieron 32, un 6.3%. Definitivamente tiene un mayor riesgo de presentar debilitamiento de sus pulmones y de la función pulmonar, tanto por la infección per se, como por el deterioro previo que puede tener ya la función de estos órganos, por la enfermedad de base, que puede ser en este caso una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una persona que adolece de asma. Inmunodeprimidos Esta es una condición de las personas que tienen débil su sistema inmunológico por algún tratamiento médico, como los pacientes con cáncer. Para ellos, la tasa de mortalidad fue de 5.6%, de 107 pacientes, 6 fallecieron. El especialista en nefrología René Soto Velázquez explica que también se incluye a las personas que han recibido algún tipo de trasplante de órganos o que padezcan enfermedades renales. El hecho de tener una infección ya nos complica. Sabemos que hay que hacer ajustes en la dosis de los medicamentos, hay algunos medicamentos que es mejor no ocuparlos y si se sabe que teniendo un daño renal, la morbilidad y mortalidad aumenta grandemente. Entonces, sí nos complica. A esto hay que aunarle el hecho que, por ejemplo, un paciente inicialmente con un coronavirus, él debe recibir su terapia dialítica. Y si su terapia dialítica es en algún centro, pues obviamente el centro tiene que adecuarse para lograr suplir estas demandas. Entonces, la edad de una persona, sumada a las enfermedades crónicas, sean cardíacas, respiratorias o diabetes, aumentan el riesgo de muerte si se infecta de coronavirus. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias.